Va a estar a las 5 de la tarde hoy en el Centro Comercial, Industria y Turístico de Río Ceballos el hombre que encabeza la lista de candidatos a diputados de Asmos por Córdoba, el proyecto de Juan Esquiareti, estos diputados que según la lectura política que ha hecho Juan Esquiareti de la política a nivel nacional, son los diputados que deberían votar los que apoyan el proyecto cordobesista de Esquiareti. ¿Por qué digo que es una encrucijada? Porque mientras Esquiareti sigue planteando esto, después de una gran elección que tuvo esta boleta corta en los últimos pasos, lo cierto es que todo el peronismo cada vez con más insistencia se va alineando detrás de las figuras de Alberto Fernández y de los candidatos a diputados de Alberto Fernández. Esa lista de diputados que tiene a Eduardo Fernández, que ha estado un par de veces en nuestra radio, como el primer candidato a diputado por el Frente de Todos. Sin embargo, hoy va a estar Carlos Gutiérrez, que es el hombre que encabeza la lista de la boleta corta cordobesa, y va a estar en un acto que organiza el peronismo de Río Ceballos. El peronismo de Río Ceballos es que, por un lado, está integrado por Eduardo Valdasi, que contó con el apoyo explícito del gobierno provincial para ganar la elección, pero un Eduardo Valdasi que estuvo en las últimas dos visitas de Alberto Fernández, apoyando la candidatura de Alberto Fernández. Es cierto, no apoyando la candidatura de Eduardo Fernández a diputados, pero sí apoyando la candidatura de Alberto Fernández a presidente. El mismo Eduardo Valdasi, que se sacó un afoso junto a Alberto Fernández hace no más de 15 días, es el que está promoviendo la asistencia al acto de hoy, donde Carlos Gutiérrez va a presentar el porqué de la boleta corta. Bueno, esta es la gran disutiva, el gran desafío que tienen los peronismos locales, en el interior de la provincia de Córdoba, en un contexto en el que hay que hacer equilibrio, porque saben todos que, para sobrevivir a aquellos intendentes que quieran hacerlo durante los próximos cuatro años, en un contexto de crisis económica, hay que estar bien con la mayor cantidad de poderosos posible. Sí, empezando por la provincia. Claro, hay dos poderosos que son imprescindibles para que Eduardo Valdasi pueda ser intendente y pueda hacer una gestión importante. Uno es Juan Esquiaren, y varios lo van a acompañar. Y otro es Alberto Fernández. Bueno, en ese contexto es que se produce esta convocatoria de hoy a las 5 de la tarde de Carlos Gutiérrez en el Centro Comercial y Turístico de Río Ceballos. Yo creo que va a haber mucha gente, hizo una buena elección de la boleta corta entre los ceballos, habrá que ver si eso se repite ahora en la generalidad de octubre, donde uno imagina que Alberto Fernández va a conseguir tres o cuatro puntitos más de los que consiguió en la última elección, con lo cual Córdoba se va a volver un eje importante de el, al menos, proyectado triunfo de Alberto Fernández a nivel nacional. Eso es lo que tiene que ver con la política provincial en Río Ceballos. Después, un par de datos de lo que tiene que ver con la política local-local, y vamos a ir ampliándolo con lo que, a lo largo de la semana que viene, pero las definiciones de Omar Albanese incorporando a planta permanente a una cantidad importante de empleo municipal está siendo analizada ya por Eduardo Valdasi y veremos cómo lo toma Valdasi cuando analice esos pasos de trabajadores a planta permanente. Así todo, hay que ver qué pasa también con algunos ascensos dentro de la estructura municipal. Digo, me parece que Valdasi va a poner menos atención en la gente que se incorporó a planta permanente, como la atención que sí puede llegar a poner en ciertos cambios de categoría que han tenido algunos funcionarios, algunos empleos municipales que durante la gestión de Omar Albanese se convirtieron en funcionarios de Omar Albanese, empleos que en la práctica tuvieron roles y sueldos de funcionarios. Habrá que ver con esos trabajadores si coincide Eduardo Valdasi en cómo se cambió sus categorías y qué pasa con ellos una vez que asuma a Eduardo Valdasi como intendente. Y también habrá que ver, insisto, en qué hace Eduardo Valdasi con Omar Albanese. Creo que es un hecho inédito esto de que un empleado municipal vuelva a ser empleado después de haber sido intendente. Y uno sabe lo que pesa un ex intendente en una estructura municipal. Ni hablar lo que pesa un ex intendente que no se va del municipio y sigue siendo empleado. Bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Y finalmente, te saco de acá y me voy a Río Cuarto, porque te cuento, Tommy, que estoy leyendo, en exclusiva, te diría, los elementos que tiene el fiscal del caso Dalmaso para llevar a juicio a Marcelo Macarrón, el ex marido de Nora Dalmaso. La verdad es que tiene los mismos elementos que siempre tuvo la justicia. Tiene muy poquita prueba, muy poquita prueba nueva. Y una gran especulación en relación a que Marcelo Macarrón envió un sicario para matar a su mujer basada más en interpretaciones de la vida personal del matrimonio y en interpretaciones de los manejos económicos del matrimonio que en prueba concreta. A ver, ¿qué dice el fiscal en algunos párrafos? Bueno, dice lo que yo digo desde mucho tiempo, que Nora Dalmaso tenía una relación extramatrimonial, solamente una, de una persona con la que estaba enamorándose, que es Guillermo Albarracín, pero también cuenta que Marcelo Macarrón también tenía una relación extramatrimonial. El dato interesante en ese caso es que Marcelo Macarrón, 15 días antes del asesinato de Nora Dalmaso, le pide a su amante que se vaya con él a Punta del Este a jugar, a acompañarlo al torneo de golf que jugó Macarrón en fin de semana y que cumplió Nora Dalmaso. Y el otro dato es que una semana antes la vuelve a buscar a su amante y le dice te vas a arrepentir si no venís conmigo. El fiscal entiende que ahí es una especie de defensa que hace Macarrón como diciéndole a su amante. No te metas porque sí, va a suceder algo ahí. Te conviene que no esté acá ese fin de semana. Pero ahí hay un dato muy fuerte, que es el dato del porqué que traigo este tema a nuestra radio y a esta columna. Porque en aquel momento uno de los amigos de Macarrón que estaba con él en Punta del Este jugando al golf era ni más ni menos que el actual secretario de seguridad de la provincia. Un hombre que fue a jugar al golf con Macarrón, estuvo cerca del Ministerio de Seguridad en su momento, fue diputado legislador por la única mederal y ahora ocupa este cargo en la justicia. Mira, cuando ocurrió esto, bueno, dice algunas... Cuando nosotros nos robaron de la radio este funcionario provincial a cargo de la Secretaría de Seguridad nos llamó y nos dijo que independientemente de las diferencias políticas que podría tener conmigo, porque yo siempre marco este hecho de que es amigo de Macarrón, que iba a encargarle de proteger y resolver lo que pasó con este radio y lo que pasó con un robo en mi domicilio personal. Bueno, no ha pasado eso, no se ha resuelto esa situación, pero por una u otra razón siempre me pasa a mí que me encuentro con que el caso de Nora Dalmaso tiene algo que ver con la política provincial y también con la política local. En este contexto de lo que estoy hablando, una de las personas que más sufrió lo que pasó con Nora Dalmaso fue ni más ni menos que la mujer que era amante de Marcelo Macarrón al momento de la muerte de Nora Dalmaso. ¿Por qué? Porque cuando en un momento Macarrón fue convocado a declarar allá por el lejano 2006, fue declarada ante un fiscal y le contó ante el fiscal en una época en la que había filtraciones constantes en la causa, contó quién era su amante y contó el nombre de su amante y dio el nombre de su amante. Eso trascendió en los medios de comunicación y los medios de comunicación publicaron el nombre de esta mujer. Esta mujer fue a declarar y a partir de ese momento vivió un infierno. Ella era empleada de la justicia de Río Cuarto. Como empleada de la justicia de Río Cuarto había tenido un desempeño histórico muy tranquilo durante 15 años hasta que declaró en esa oportunidad y empezó a tener ataques de pánico, ataques de estrés, trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque la acosaban los medios de comunicación, porque en un momento, según dice ella, en esta elevación a juicio que hace el fiscal de Río Cuarto, sintió que podía tener el mismo destino que Nora Dalmazo porque le tenía miedo ni más ni menos que a Marcelo Macarrón. ¿Y sabés qué hizo esta mujer? De la que no vamos a dar su nombre acá porque no tiene que... Es mucho sentido darlo en esta radio. ¿Sabés lo que hizo? Lo que hizo fue irse de Río Cuarto. ¿Y a dónde se fue a vivir mi querido Tomás? No lo sé, a Uruguay, me imagino. No sé a dónde se fue a vivir. A Salsipuedes. Así que la amante de Macarrón en el momento de los hechos, que luego fue víctima de la trama mediática que hubo detrás de esta historia, que después, según ella testifica, tuvo miedo de tener el mismo destino que Nora Dalmazo, vive actualmente en Salsipuedes y desde aquí ha ido a declarar en dos o tres oportunidades a Córdoba pidiendo por favor que nunca la convoquen a declarar dentro de Río Cuarto porque tiene miedo de que lo que le pueda pasar siga pasando. Sí, sí, ahí estoy leyendo el nombre de esta persona. Bueno, Dante, interesantísimo el análisis porque, claro, ha tenido repercusión en estos últimos días, en estas últimas semanas. Es un caso en el cual, como bien decías vos, hemos también interpretado que la prensa en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha convertido como en una especie de opinóloga de todo esto, como sin tener pruebas. La prensa inventa giladas sobre el caso y no presta atención a nada de lo que pasó. Mira, yo estoy leyendo la elevación a juicio ahora y me di cuenta que debo ser uno de los cuatro o cinco periodistas y te lo podría nombrar, que han leído el caso, al menos mínimamente, que se han interesado por leer antes que hablar estupideces sobre Dora Dalmaso. Después, por supuesto, hay criterios que pueden decir que el laburo de uno es mejor o peor o más serio que el otro, pero Hernán Bacanarraja, Gustavo Molina de Clarín, quien les habla y diría que quizás Luis Barud somos los únicos periodistas que realmente hemos prestado atención a lo que pasa en el caso y algún periodista en el Río Cuarto. Pero después, todos los otros han sido mentiras a lo largo de nada más y nada menos que 13 años. Dante, antes para cerrar y para dejar también clara la posición, porque recordemos que uno de los periodistas, Hernán Bacanarraja fue, ¿no? Justamente que estuvo en un momento con un tema de la justicia por este caso. Bueno, es el único condenado por el caso, Hernán. Eso, eso. Digamos, a ver, lo que hay que decir es que, mira, yo también recomiendo una nota que publiqué hace unos días en CD24N, la página web de los SRT, pero que también está en su momento en Cosecha Roja, donde son los de la violencia mediática, ¿no? Que también se ve, mira, hay una cosa... Yo odio el caso, pero cuando me pongo a hablar me entusiasmo. Vos córtame, sí. No, dale, dale, dale. Si una cosa se ve en la investigación del fiscal que eleva a juicio el caso, es la violencia económica, la violencia de género económica de la que la víctima no era el almazo. Marcelo Macarron, yo siempre he contado, y fui el primero que lo dije hace muchos años, en el diario Día a Día, que hablaba de la tradición que Macarron la presentó el día de la conferencia de prensa después de la muerte, como una exitosa empresaria a Nora Dalmaso, cuando en realidad en los expedientes se podía ver claramente que Nora Dalmaso trabajaba en una casa de sepedio y cobraba en ese momento el equivalente a un plan jefa y jefe de hogar. 438 pesos, 438 pesos cobraba en un momento en el que el sueldo mínimo era de 1.800 pesos. Bueno, en ese momento ella cobraba 438 pesos. Cuenta el fiscal que Nora le contaba a sus amigas que tenía que robarle la billetera a Macarron y sacarle la plata para poder tener plata para moverse. Aunque él no se movía en un bolsar en Bora, no tenía plata para moverse, o sea, dependía de él terriblemente y ella sufrió mucho esa situación. Bueno, en ese contexto hay que decir que una cosa que se desprende del caso y que yo vengo diciendo hace mucho tiempo también y la verdad es que no lo he visto y digo, hablo de mí y no quiero que sea molesto, pero muchas veces me sentí muy solo en este caso. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que la violencia de género mediática y sufrió en la hora de almazo fue emblemática, terrible, muy contundente a la hora de que muchos de los que hoy hablan de violencia de género eran cómplices de la violencia de género contra esta mujer en aquellos tiempos, ¿no? Esa violencia de género fue terrible y fue una violencia que no solo fue de género sino que fue una violencia familiar contra todos los integrantes de la familia. Se dijeron muchas cosas que no eran importantes en torno a la causa pero que de alguna manera buscaban ensuciar a Nora. Aquella remera de yo no estuve con Norita, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Que se mostró en vivo por TN que la mostró ni más ni menos que Mastachesi, el mismo periodista que últimamente fue defendido por muchos porque Mirtha Legrand le preguntó de hecho de su vida privada en un almuerzo dominical. Bueno, ese mismo periodista contaba todas las días detalles falsos y totalmente invasivos de la intimidad de Nora al aire vivo por TN en aquellos tiempos. Bueno, eso mismo hacía muchos medios de comunicación. La voz del interior también lo hacía, el diario Clarín también lo hacía, no con sus correspondientes sino con sus envíos de Buenos Aires. El diario Perfil también lo hacía. Yo cuento en esa nota que el diario Perfil llegó a titular Facundo Macarron, el hijo de Nora. Facundo Macarron se acostaba con su madre, dormía con su madre. Sí, sí, sí. Y cuando entraba la nota decía hasta los cuatro años cuando tenía miedo Facundo Macarron se pasaba a la cama de su mamá. O sea, el nivel de manipulación de información era vergonzoso. Bueno, en ese contexto la revista Sur, el Sur de Hernán Bacanar Bajan fue la que más se concentró en los manejos económicos de Macarron y en la hipótesis de que Macarron podría ser un testaferro de intereses más poderosos que los de él. Y también es cierto, publicó algunas cosas de la vida privada de Nora que no hacían al hecho policial en sí. pero de una manera mucho menos ofensiva de la que le hicieron Clarín, TN, Perfil, La Voz de Interior, etc. Sin embargo, la familia me mandó a Baja Narvaja y a la revista Sur por esas publicaciones y fueron a juicio. Y el único condenado, por mi amor, de Nora Narvaja increíblemente, es uno de los pocos periodistas que trabajo, pero además de ser un periodista es uno de los pocos periodistas que trabajo buscando la verdad, con algún error quizás, pero vos fijate que es de los pocos que yo te rescate a la hora de pensar su cobertura en los últimos tiempos. Y la verdad es que eso es una vergüenza para la justicia provincial también. Tremendo, muy bien hecha la conceptualización de esto que seguramente en estos días se sabrá más. Es muy raro también de que, bueno, pasaron los años, se cree que hay nuevas pruebas, pero lo cierto es que si no hubo pruebas en ese momento, ahora no van a aparecer nuevas pruebas. Es muy raro pensar eso. Cuando vos ves la causa te das cuenta de que, como nunca se protegió la decisión del derecho, nunca va a haber un acceso a la justicia real en relación a Nora Dalmasu. Tiene que pasar una cosa muy impresionante como que alguna de las personas que ha guardado silencio a lo largo de los últimos 13 años de repente se quiebre. Y si no pasó a lo largo de 13 años quebrarse hacia el final de un proceso así, la verdad es que no creo que pase, no va a pasar y lo más posible es que lo que estemos viviendo sea el triste final de un caso mal investigado. Otra de las cosas que se desprende de la lectura de elevación a juicio es que los jefes policiales de Río Cuarto en aquel momento fueron responsables de que no se protegiera la escena del hecho. Y vos sabés, también hay una cosa interesante. Antes del juicio que estuve con Suárez, el único jefe de policía con el que tuve problemas fue ni más ni menos que Sergio Comunaro, el jefe de Río Cuarto al momento de la muerte de Nora Dalmaso. Y los problemas que tuve con Sergio Comunaro tuvieron que ver con estas notas que yo escribí contando que hubo 18 personas modificando la escena del hecho y trabajando para el viudo Macarrón ensuciando la escena del hecho el día del hallazgo del cuerpo de Nora Dalmaso. Uno de esos era ni más ni menos que el jefe de policía en aquel momento porque después fue jefe de policía de la gestión de José Manuel de la Sota se está hecho como un aro. El fiscal consiguieron lo mismo que yo escribí allá por el año 2007. Habrá que ver si esos policías son finalmente investigados. Excelente, excelente Dante Le Guizamón en los micrófonos de Buena Vista Radio te agradecemos muchísimo el contacto y estaremos de nuevo cuando haya noticias para compartir con estos análisis. Dante. Si tengo voz yo salgo. Muy bien, ahí está, te mandamos un abrazo muy grande y que te mejores. Abrazo.